Como ya es costumbre, para el mes de diciembre las organizaciones cívicas, políticas y culturales de Nueva York realizan sus encuentros con motivo de las Navidades. Lineamiento alternativo al Poder Lab, que apoya las aspiraciones de Luis Abinader a la presidencia, reunió a decenas de sus miembros y en medio de un ambiente festivo ratificaron su compromiso de trabajar a favor de las aspiraciones de Luis Abinader. Por su parte, el Partido de la Liberación Dominicana PLD reunió a parciales de Danilo Medina en el marco de la celebración del 45 aniversario de la fundación de este partido político en el local de esa organización en Nueva York, que fue el escenario preferido. Mientras que el Comité del Dominicano en el Exterior, CODEX, celebró el 31 aniversario de su fundación y la celebración del Día del Dominicano en el Exterior, donde se reconoció el trabajo y trayectoria del médico dominicano Rafael Lantigua y dedicado al cónsul dominicano Carlos Castillo, por el apoyo a favor de los dominicanos por medio de las actividades realizadas por el consulado. Los asistentes se la pasaron muy bien y disfrutaron la verada preparada para los dominicanos en el exterior. Mientras que el reverendo y concejal del Distrito 18 del Bronx, Rubén Díaz, en colaboración de Edward Cox, que es el presidente del Partido Republicano de Nueva York, llevaron la alegría navideña a cientos de niños pobres de este condado con la entrega tradicional de juguetes y la realización por parte del reverendo que llevó alegría y entretenimiento a estos niños con la entrega de juguetes. Para Objetivo 5, Manuel Ruiz, Nueva York. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad!